Soy el Dios de este cuarto, mi poder es humano. Aunque a veces me siento mal, nadie se debe enterar. Siendo un Dios, no puedo dejar ver que solo debo estar alejado de la gente. No puedo dejar que solo debo estar alejado de la gente. No puedo dejar que solo debo estar alejado de la gente. No puedo dejar que solo debo estar alejado de la gente. No puedo dejar que solo debo estar alejado de la gente. No puedo dejar que solo debo estar alejado. No puedo dejar que solo debo estar alejado. No puedo dejar que solo debo estar alejado de la gente.